¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¡He vuelto! ¡Por fin! ¡Después de tres semanas! ¡Un momento! ¡Un momento! Pues sí, aquí la tenéis. Ya algunos la habíais visto, pero aquí la podéis ver mejor. Tenemos la GX, taza única, inigualable y no disponible en el mercado. No voy a vender tazas. Esta es mía, me la he hecho yo para mí, como regalo de Navidad. No me voy a poner a vender tazas, que he visto a mucha gente interesada en conseguir una de estas. No puedo abrir un Merchant. ¡Soy pobre! Bueno, espero que estas Navidades os hayan sentado a todos bien. Espero que estéis preparados para empezar el año escolar, que ha empezado hoy en España. Yo sé que en Latinoamérica lo habéis empezado ya, pero lo dicho, espero que estéis con fuerzas. Y hoy vengo a hacer un vídeo un poco especial. Bueno, pues en este caso vamos a grabar un vídeo que tenía bastantes ganas, desde que estaba yo por ahí en Melilla y no podía hacerlo porque no tenía cámara. Vamos a grabar algo que tenía muchas ganas y sé que a vosotros os gusta muchísimo. Y es esto de aquí. ¡Tachán! ¡Mola el croma, eh! Bueno, ahí se ve un poquito mal. Es por la iluminación. Y el color verde no es el típico verde croma. Pero está guapo, ¿eh? O sea, parece un putísimo portáneo. ¡Bum! Es que soy un puto niño pequeño, tío. Estas cosas me flipan, de verdad. Se ven los velcro un poquito por aquí cuando... Cuando lo acercan... Bueno, no, cuando lo acercan mucho. No, se ve. A veces se ve. La idea y la gracia es a lo mejor dejarlo aquí, ¿sabe? O en algún otro lado y que a veces aparezcan cosas en él, en plan espejo. Estaría muy guapo, pero aún no tengo la idea. Y como veis, pues se ve un poco raro. Hay un poquito de ruido por aquí. Entonces, bueno, por ahora no lo voy a usar, pero quería enseñaros que tengo un maravilloso croma y una jequistaza. O sea, mejor este año no puede empezar. Vamos a dejarlo por ahí. ¿Vale? La jequistaza por aquí. Y vamos a empezar con los jequistallens. Tenía ganas, como ya digo. Y bueno, pues espero que me hayáis hecho algo guapo, la verdad. Y que no sea tan doloroso de jugar. Bueno, pues vamos a empezar. Hay bastantes jequistallens. O sea, os habéis pasado y muchísimas páginas. Como siempre, no los voy a jugar todos. Pero voy a intentar jugar la mayoría. Tengo que admitir que cuando estaba en Melilla, pues he buscado un poquillo jequistallens para jugar mientras tanto. Entonces, alguno me lo habré jugado, pero no lo habré grabado. Entonces, bueno, si encuentro uno que esté así a medias, pues lo volveré a intentar. Y ya está. Vamos a ver qué sale de aquí. A ver si hay alguno que me da para miniatura. Vamos a empezar con el de Swaneeval Lecter, que ya me... Ayuda, Burgada me tiene secuestrado. Esto no puede quedar así. Eh, ¿Burgada? Dime. Verás, estaba grabando Heki Challenge y Swaneeval Lecter me ha puesto... Ayuda, Burgada me tiene secuestrado. ¿Tienes que decir algo sobre esto? ¿Estás secuestrando a gente y ocultándola en tu sótano? ¡Burgada, tienes secuestrado a Swaneeval Lecter! ¿Sí o no? A ver, es una larga historia, ¿vale? Pero sí, lo tengo secuestrado. A ver, ya no, pero lo tenía. Lo tenías, ¿no? Bueno, pues espero que esté en buenas manos. No te preocupes, Swaneeval, que ya hemos hablado con él. Espero que estés libre. Miniatura... Uy, ¿por qué no se ve? Bueno, no estaba... Estaba grabando, pero se me había congelado la pantalla. Igualmente. El de Swaneeval Lecter, que vuelva al armario de Burgada. Bueno, hola. Este channel lo hice llanamente para ti, Hekisterne, con el único fin de que te entretenga y la pases bien. Vale, lo he practicado un poquito porque me acabo de dar cuenta de que estaba la pantalla parada. Y bueno, venga, vamos a jugarlo bien. Por ahora me está gustando. Vale, creo que es auto. Casi. ¿Las hitboxes cómo son? Vale. Bueno la miniatura, ¿eh? Bueno la miniatura que me acaban de dar. Un challenge este y dedicado a Hekisterne con cariño. Pues con cariño me lo voy a pasar yo. Venga, vamos a jugarlo. Un 3. Todo ha cambiado. No, un 29. Me lo paso, ¿eh? GG, tío. Muchísimas gracias por el challenge. De verdad, me ha gustado muchísimo. Y a lo mejor vas para miniatura, no lo sé. Ahí ya tendré que ver que me ponen más adelante. Mira, ZX me ha hecho uno. Venga, vamos a dar prioridad a gente que conozco. Parece largo, ¿eh? Hostia. Parece largo, pero fácil. ¿Y por qué? ¿Por qué me suena la música del bow? What? Esto está tapado, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no cojo esa orbe. Uh, bonito. ¡Oh, oh, 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 oh! Mira, ZX. Solo por esto me lo voy a pasar. Porque no me lo iba a pasar porque es muy largo, cabrón. Ahora para que no me lo pueda pasar, ¿sabes? No. Esto. Claro, eso es un problema. Yo no me conozco acá. ¡Cabrón! Hay que pasar este challenge. No lo vais a ver entero, es muy largo, pero me lo voy a pasar. Empezamos bien. No lo voy a pasar. No lo voy a pasar. No. No lo voy a pasar. No lo voy a pasar. Muchísimas gracias ZX por el challenge Lo agradezco muchísimo Me ha costado unos cuantos intentos La verdad Pero se agradece el detalle Y se agradece todo 2-1-2 Más que un challenge Es un nivel dedicado a Baraje Externe A veces no lo he jugado ¿Esto qué es? Uh, Panasonic Me gusta esa música No me acuerdo cómo se llama la canción Coño, salta Un poco difícil esto, ¿eh? No No es difícil Se puede intentar Esa bola es complicada Pero nada más No ¿Qué haces, tío? Gabriel Gabriel ¿Cómo muera ahí? Muchas gracias, tío De verdad Por el detalle de hacer este challenge Bien Ha estado muy bien, la verdad Cortito Pero bueno Eh, Danny Games Suscríbanse a GX Terne Y activen la campana de notificaciones Para que no se pierdan ningún vídeo Si lo dice It's Danny Games Tenéis que hacerlo O sea No podéis no hacerlo Lo dice It's Danny Games Adelante Teorio de Fabricing 2 A ver Ojo ¿Ha buffado a Teorio de Fabricing 2? Uy, estos challenges a mí me gustan mucho A mí estos challenges me la ponen muy tiesa Me gustan mucho estos challenges, eh Para que lo sepáis Aquí ya se pierde Aquí ya Aquí te has columpiado En plan que es más fácil que sí Me has cambiado No has podido ser tan cabrón Me has cambiado la wall de memoria ¿O cómo? Esta wall no era así O a lo mejor si era así Soy subnormal A ver Hay un problema con este challenge Yo dije que es terrible Por la cara Vale, a ver Si el challenge solo fuese esto Me lo paso Pero es que es mucho más Y la wall esa No tiene buena pinta Voy a jugar este wave Ya está Ese wave Este ya no Está muy bien la idea Pero os recomiendo que me hagáis Me gustan ese tipo de challenge Spam de wave Pero con sentido Así que bueno Te doy el like Y vamos al siguiente Hostia, este es largo Este yo no sé Este lo han hecho Con mucho amor Yo no sabía No tenía ni idea De que tenía unos suscriptores Tan graciosos Tío O sea Me has baiteado Completamente He hecho con mucho amor Tal Digo Bueno, vale A ver qué Erebus Bueno Creo que está incluso nerfeado Un challenge Fácil Para alguien Que admiro Eres un grande Tío Eres un bestia De verdad No puedo hacerme Erebus Me ha gustado mucho Gracias Tío Me ha hecho muchas gracias O pues ya que estamos Vamos a mirar este Me gusta mucho el tema Muy buena canción Oye Me he puesto medio nervioso Porque digo Hostia Es que estoy viendo Solo una nave Entre pinchos Me he puesto nervioso Oye Muy buen challenge Me ha gustado Tío La canción de Gas Gas Claro Electro Man Adventures Good luck Google Beach ¿Qué me has puesto? Tío Ay no Esta es muy mal Es que O son challenges Demasiado complicados O muy largos Vamos a intentarlo No es para tanto Bastante sencillo Vamos a cortar aquí Porque Estoy intentando buscar Pero es que O hacéis challenges Muy largos O lo hacéis Demasiado difícil Señor No soy Jesucristo Entonces vamos a cortar aquí Bueno señores Estos son todos Los X challenges Que he enseñado He jugado prácticamente todos O sea Porque he estado Un rato Muy largo Buscando Para jugar Un último Pero Es que Hacéis cosas Demasiado largas Que no tengo ganas de jugar O muy difíciles Para la próxima De GX Challenge Haced cosillas más Cortas Y En plan Rápidas Pero que tengan Un poquito de dificultad Tampoco una cosa Muy elevada No nos vayamos ¿Sabes? Algo de dificultad Un poquillo Pero no mucho ¿Vale? Y que sea cortito Máximo short Medio un para arriba Complicado que lo juegue Así que bueno Nos vamos a despedir por aquí Espero que os haya gustado Y yo y mi GX Taza Nos vamos Hasta luego señores